Estamos por iniciar un nuevo año litúrgico. ¿Pero qué es el año litúrgico? La Iglesia nos ha enseñado a consagrar el tiempo y a santificar la vida del hombre. Consagramos el tiempo en tres ciclos. En el ciclo semanal, cuyo día importante es el domingo. Consagramos el tiempo en el ciclo pascual, cuyo centro es la Pascua de Resurrección. Y consagramos el tiempo en el ciclo anual, le llamamos año litúrgico. En todos estos momentos, el centro de la celebración cristiana es el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir de los siglos IV, V y VI, la Iglesia deja estructurado ya el tiempo y nos lo hereda. Ahora tenemos la celebración desde un ciclo que inicia y termina. Comienza con el Adviento, termina con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Comienza con el tiempo llamado ciclo natalicio, que es el tiempo del Adviento y la Navidad. Cuatro semanas de Adviento, la Navidad, el nacimiento de Jesucristo con su octava, que termina con la fiesta de la Epifanía. Tenemos unas semanas de tiempo llamado ordinario, que se suspenden con la cuaresma. Otro ciclo, llamado ciclo pascual, que comienza con la cuaresma, cinco domingos de cuaresma, terminará con la Misa Inchena Domini, allí termina la cuaresma, y allí parte el trido pascual, que será su culmen en la Vigilia Pascual, donde celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Se prolongará, como decían los antiguos, el Gran Domingo durante ocho días, el Gran Domingo durante cincuenta días, terminando con la fiesta de Pentecostés. Después de Pentecostés, continuamos las semanas de tiempo ordinario, hasta llegar a treinta y cuatro semanas. El Domingo treinta y cuatro, celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Tenemos, pues, esta manera de celebrar a Jesucristo durante un ciclo anual. El cristiano, durante este ciclo, tiene la oportunidad de adentrarse desde el misterio de la encarnación al misterio de nuestra redención, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo.